Hoy quiero hablarles de un tema que para mí es muy importante, que es el riego. Saber cómo, cuándo, dónde, dime... Como, dónde, dónde y cuándo me vas a dar el sí que te estoy esperando. Porque depende un montón de cosas. El tipo de maceta no es lo mismo que esté maceta de plástico, de barro, que sea una maceta grande, que sea una planta chica. ¿Qué tipo de planta es? ¿Dónde está? Si está el sol, si está afuera, si está adentro, si está a las sombras, si no está a las sombras, si está el sol, si tiene viento, si no le da el viento. Pero, el primer consejo, el más importante, y esto es lo que digo, grábenselo en la cabeza porque es importantísimo. No, el primer consejo, para mí el más importante, valga la redundancia y que valga bien valida la redundancia, es que menos es más. En el sentido de que a veces mueren más plantas, no sé cualquiera, no estoy tirando como si fuera, tipo, la Universidad de Massachusetts dice que mueren más... No, no sé, bueno, pero sé que he escuchado muchos casos, por lo menos, de gente que se le mueren o se le pudren las plantas, o a mí me ha pasado, por exceso de riego que por falta de riego. Entonces, siempre es conveniente regar menos, tampoco, viste, que se seque la planta, que regar de más. ¿Cuál es la técnica? La infalible, la infaltable es la técnica del dedo. La introducen ahí, acá está, recontra seco porque yo agundo el dedo, y ven, sale, y ahí se ve que sale seco, sin tierra. Yo hago ahí y me vuelve a quedar limpio de vuelta. En este caso ya me pasé, pero bueno, esta planta, al responder y tener como necesidades muy parecidas a las suculentas, sí hay que dejarlas que se sequen bien, y después se vuelve a regar de vuelta. Se deja que se seque bien y se riega. Esto con las suculentas, o las plantas, digamos, que tienen las mismas características. ¡Ping! Bueno, pero la mayoría de las plantas, ustedes tienen que hundir el dedo, y cuando hunden el dedo, tienen que salir como levemente, como que lo pueden hundir bien sin tener que hacer fuerza, le sale, no les queda pegado. ¿Saben cuál es el ejemplo perfecto para mí? La torta, ¿vieron? Si alguno alguna vez hizo una torta de chocolate, vainilla, naranja, lo que sea, en el horno, y después quieren saber si está, le hunden un cuchillo. Si el cuchillo sale lleno de, digamos, de lo que es la torta, quiere decir que le falta. Si sale sequito, es que está bien, de ahí se apaga el discocholo. Bueno, lo mismo con eso. Ustedes hunden el dedo. Si le sale todo embarrado, olvídense, no ríen. Si meten el dedo y está muy duro, está pasado de riego. Y si lo meten y entra bien, pero también sale el dedo y no tiene nada, como raro, ¿no? Esto que estoy explicando, pero bueno, puede ser con un lápiz, con lo que quieran. Pero bueno, la idea es que ustedes tienen que poder introducir el dedo, el lápiz, un palito, lo que sea, y que le salga, digamos, lo puedan hundir sin fuerza y que le salga así como no embarrado, digamos. Eso sería la técnica. Parece una pavada, parece que estoy diciendo cualquier cosa, pero es realmente algo que les da muy bien. Consejo número 2. Cuando vayan a regar, ríen con ganas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque regar, ustedes capaz a veces van, ríen un poquito. No. Ríen, cuando ríen, ríen bien. Que se llene de arriba abajo toda la maceta, que nutra bien con toda el agua ahí, que lo llene. ¿Por qué? Porque las raíces tienen que ir extendiéndose y tienen que ir buscando los laterales, van hacia abajo. Entonces, si ustedes ríen un poquito, esa agua queda en lo superficial y las raíces van a estar pobres, no se van a desarrollar bien, porque no tienen la necesidad de extenderse, digamos, pernos costados para abajo. Entonces, cuando ríen, ríen bien para que la planta pueda aprovechar los nutrientes de toda la maceta y para que pueda, digamos, extender y tener unas raíces sanas. Sanas y saludables. Otro consejo, este es más baja, es un poco más difícil, pero bueno. La mayoría, o yo no sé si la mayoría, bueno, tampoco, estoy tirando datos de Massachusetts que no tienen nada. Bueno, si ustedes tienen agua con cloro, lo ideal sería tratar de evitarla. Entonces, lo que pueden hacer es, si tienen filtro tipo esos que se instalan en la cocinita o algo así, ríen con eso, el agua filtrada, porque no van a usar agua mineral, porque me parece que es un montonazo. Y si no, lo que pueden hacer es dejarla en la noche anterior en un balde que se evapore. Yo este consejo lo doy, no lo hago. A veces le pongo de filtro a las plantitas más delicadas, pero si no, río con el agua normal. Están bien, van bien. Pero bueno, si lo pueden hacer, háganlo. El otro consejo que les voy a dar es qué horario es el mejor para regar. Algunos me preguntan, la gente me pregunta, Felipe, ¿es mejor regar a la mañana o a la tarde o a la noche? No, mentira, nadie me pregunta. Bueno, si alguna vez algún amigo me preguntó, ríen a la mañana. Se levantan tempranito, 6 de la mañana, ahí me trastoman los matecitos. No, se levantan temprano a la mañana y cuando puedan, antes que le dé el sol fuerte, ríen. ¿Por qué? Porque la planta usa el agua para hacer la fotosíntesis. Entonces es mejor que la tenga disponible durante el día. Ustedes ríen a la mañana. La planta puede utilizar esa agua que le dieron. Aparte no se evapora porque si ríen en primera hora no hace tanto calor. Va absorbiendo y va usando ese agua. No conviene regar al mediodía o a la tarde cuando hace mucho calor. Una, porque se evapora el agua. Y dos, porque el agua que salpique y que dan las hojas también puede hacer que se termine quemando. Puede hacer que haya enfermedades, que genere hongos, etc. Así que ríen por la mañana, el horario ideal. Y si quieren en algún momento, si ven que es un lugar con mucho calor, pueden echar un poco de una regada en otro momento. Pero siempre el mejor momento para regar es a la mañana. Y el último consejo que les voy a dar es cuando ríen, ríen la tierra y evitemos que le salpiquen las hojas. Porque las hojas no necesitan que le estén salpicando el agua. Y el mismo, digamos, tierra o barro puede hacer que alguna salpicadora le contagie alguna enfermedad o le pueda generar alguna pudrición o algo. Entonces lo ideal es que le dé a la tierra, que no haga como que salpique así, que parezca una explosión tipo de la guerra. Le damos suavecito en la tierra, que vaya absorbiendo y evitemos que le dé a las hojas. Esos fueron mis simples consejitos. Espero que les hayan servido, que si pueden aplicar alguno genial. Y el que más, 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 más importancia tiene es el consejo del dedo. Acuérdense, el dedo, palillo, cuchillo, lo que tengan ganas. Con cuidado, Valde, no lastiman las raíces. Regar de menos es mucho mejor que regar de más. Así que preferible que se olviden un día de regar a que estén regando todos los días y que las plantas se terminen pudriendo. Bueno, mi nombre es Felipe. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me pueden seguir, les pueden dar me gusta, les pueden compartir, les pueden comentar, me pueden hacer preguntas. Y cualquier cosa, nos vemos la próxima. Yeah, chao, chao. Bueno, chao.